Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, esta es la pila de combustible de hidrógeno que promete adaptarse a cualquier automóvil. Y bueno, como sabemos, la solución de esta empresa británica aspira a terminar con uno de los grandes inconvenientes de esta tecnología, como lo es el gran espacio que necesita para alojarse en un coche. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, quienes lamentan, quienes se lamentan por el lento avance de los automóviles con pila de combustible de hidrógeno, no suele reparar en aquellos, en la principal causa que los produce y que se encuentra a las mismas entrañas de los escasos vehículos que se pueden adquirir hoy en día, como es el Toyota Mirai. Y bueno, como sabemos, si se analiza el corte vertical de este sedán japonés, se entenderá enseguida por qué no hay muchos más vehículos así. Y bueno, por qué sencillamente necesitan almacenar el hidrógeno en unos gigantescos tanques que apenas caben entre los huecos que dejan entre el chasis y la carrocería. Y bueno, como sabemos, esta problemática es la que aspira a solucionar una empresa británica, una pequeña startup británica llamada Bramble Energy, que trabaja en un revolucionario modelo de pila de hidrógeno, que es capaz de producirse en tamaño mucho más reducido, que favorezca la integración de esta tecnología en coche cada vez más ligero y compacto. Y bueno, como sabemos, en pocas palabras, la apuesta de esta startup británica llamada Bramble Energy pasa por desafiar la manera convencional de la pila como utilidad de hidrógeno, desechando el habitual bombón en favor de los que dominan Printed Circuit War Fusel o PCVFC. Y se trata de un diseño plano inspirado en el de un circuito impreso electrónico, donde el hidrógeno va llenando progresivamente unas láminas compuestas por celdillas planas, las cuales se pueden apilar en serie para formar el núcleo de la pila combustible. Y bueno, este planteamiento permite la gran flexibilidad de la construcción de la célula, pudiendo emplear láminas con formas específicamente diseñadas con el propósito de que la pila resultante encaje en ciertos huecos del coche que la va a recibir. Y bueno, el resultado, según declaran, desde esta startup británica, es una solución completamente escalable y económica, cuyo coste de producción alcanza apenas los 55 euros por kilowatts. Y bueno, como ventaja añadida, esta pequeña marca afirma que su tecnología de células de celdas apiladas permite separar la pila de algunos de sus elementos periféricos, o incluso prescindir de ellos, como por ejemplo el conversor eléctrico, el cual se encargaría de un sistema común y corriente de regular el voltaje de la corriente entre la pila y el motor del vehículo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.